En esta época de invierno la población debe estar claro que enfermedades como las respiratorias y las gastrointestinal se dan con mayor frecuencia y para evitarlas se deben de tomar algunas medidas de prevención. Porque la verdad es que es mejor prevenir que lamentar, es decir, tomar todas aquellas medidas que eviten que uno se enferme de enfermedades respiratorias agudas como son las gripes o el resfriado común y con las enfermedades gastrointestinales agudas como es la gastroenteritis y la diarrea. Pues ahí viene la deshidratación. Entonces decimos que las medidas de prevención son la regla que debería tener cada familia en su hogar. Principalmente a quienes? A los niños menores de 5 años, a los adultos mayores y a las embarazadas. Y todas aquellas personas que tienen enfermedades agregadas o concomitantes, como esas conocidas como enfermedades crónicas, llámese verdad, hipertensión, llámese diabetes, llámese cirrosis, llámese VIH, llámese enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Personas que están catalogadas como pacientes crónicos y que tienen que tomar medicación a diario, verdad, estas personas pues tienen que tener al día. Su medicación. La otra medida de protección es que tenga sus vacunas al corriente. Asimismo, Lago se refirió a la vacuna del COVID y de la influenza, si se pueden o no poner a la misma vez. Se puede poner hoy la vacuna del COVID y mañana se puede poner la de la influenza en el otro brazo. Donde usted estime conveniente, pues que se la ponga, pero se la pueden aplicar. No tiene ninguna contraindicación, la una con la otra. Ah, que se puede potenciar las reacciones adversas como es la febrícula. Pues sí, se puede potenciar, pero para eso están los analgésicos. Para eso están esos medicamentos de uso popular que sirven para esta sintomatología que es común. Estos son medicamentos populares y que se pueden manejar pues en casa como un kit de medicamentos para la calentura, para la gripe, para la moquera, para la fiebre y para la diarrea. Es decir, los sueros orales, los antiparasitarios y todos aquellos medicamentos que no necesitan receta sin caer en la automedicación de antibióticos. Noticias 12, Darlen Tellez.